¡Claro! ¡Tiene el turno hacia Mami! ¡Váilalo y saludo! Muchas mujeres he conocido en mi vida Tantos amores que solo fueron luz de un día Pero nunca he querido como a ti Nunca he amado como a ti Son tantos nombres que ya no vienen a mi memoria Pasiones que solo fueron ilusiones Nunca he querido como a ti Nunca he amado como a ti Dime ahora ya, dime pronto ya Que aquí estarás, que me amarás Solo quiero que no te alejes tú de mí Dime por favor que así será Que no partirás, que te quedarás Quiero yo hacerte muy feliz Quiero yo hacerte tan feliz Música Son tantos nombres que ya no vienen a mi memoria Pasiones que solo fueron ilusiones Nunca he querido como a ti Nunca he amado como a ti Dime ahora ya, dime pronto ya Que aquí estarás, que aquí estarás Que aquí estarás, que me amarás Solo quiero que no te alejes tú de mí Dime por favor que así será Que no partirás, que te quedarás Quiero yo hacerte muy feliz Quiero yo hacerte tan feliz Música Dime ahora ya, dime pronto ya Quiero yo hacerte muy feliz Quiero yo hacerte tan feliz Quiero yo hacerte tan feliz Música 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 Música